La NaviCasa. La desinteresada tradición de la familia Bond de decorar la fachada y los jardines frontales de su casa con coloridos y excéntricos motivos navideños tiene ya más de una década. Convertida por mérito propio en una atracción anual, se extiende en los alrededores de dos cuadras de la avenida Manuel Prado Ugarteche e invita cada diciembre a familias de todo el Perú para que los niños puedan llevarse una inolvidable postal de la Navidad. Urbanización Matazango. La historia molinense le tiene reservado un lugar especial a esta zona que albergó a una próspera hacienda ganadera a mediados del siglo XX. Actualmente es una urbanización que aún es recorrida por el rumor del río Surco y en donde su principal atractivo es el hogar de algunas de las familias más antiguas del distrito, cuyos miembros más longevos mantienen en la memoria una forma de vida bucólica ya perdida para siempre. Templo de Lima. Llamado oficialmente Templo de Lima de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como el Templo de los Mormones, es la primera construcción hecha en Perú por este movimiento religioso de principios del siglo XIX. Terminado en 1986, es de por sí una obra arquitectónica monumental, con torres en punta de influencia gótica y un vistoso ángel merouni que toca su trompeta de bronce sobre la columna más alta. Monumento a la Paz. Las fuentes de agua que rodean al monumento representan la vida en constante movimiento y cómo se integra a la naturaleza. Vida que se debe proteger de todo acto violento que la interrumpa absurdamente. Así, esta obra inaugurada en 2012 en el Óvalo Guarochirí, cerca al estadio en donde ese año murió un joven mientras disfrutaba de un partido de fútbol, es una muestra de rechazo a la violencia con la que convivimos a diario. Casa de Retiro La Resurrección La Congregación de la Pasión se asentó en el distrito casi al momento de su fundación, en 1962. Menos de 10 años después ya contaban con un gran complejo religioso y pastoral. En la década del 70 establecieron un cementerio que se volvería muy conocido, para posteriormente construir un edificio de cinco plantas destinado al recogimiento espiritual que hasta el día de hoy brinda sus ambientes a quienes decidan alejarse del mundanal ruido. Monumento a Nancy Flores. La mayor Nancy Flores Paukar murió en medio de un operativo de rescate en el Braem, en 2012, mientras pilotaba el helicóptero a su cargo. Cuatro años después la PNP y la Municipalidad de La Molina inauguraron un parque dedicado a su memoria, donde sobresale su imponente escultura encima de un obelisco. Con tan solo 32 años, había hecho una destacada carrera que la llevó a una misión en la que perdería la vida heroicamente.